Muy buenas gente, aquí estamos en el segundo capítulo de Far Cry Primal Estábamos justo aquí donde llegamos a la cueva con Syla Y teníamos que curarle esta herida de la espalda que tenía ahí Que un tigris le hizo Un tigris como dicen ellos Nada, estábamos justo en la cueva Lo dejamos aquí porque, bueno, se terminó el capítulo, sin más Y vamos a buscar un poquito de... Un poco de hierbas y hojas verdes y tal Que necesitamos para curarle Así que vamos para adelante Bueno, el mapa, el mapa todavía está sin descubrir Se me hace raro, pero es todo esto El mapa, ¿vale? Sí, y esto también, este cacho también de arriba Pero bueno, iremos descubriendo poquito a poquito Sin prisa Mientras pasan las misiones iremos descubriendo Eso sí, ya os dije que En esta guía lo que voy a hacer son las misiones principales ¿Vale? Las secundarias Son un poquito, bueno, repetitivas Bueno, sí, repetitivas Y no quiero tampoco estar todo el rato haciendo misiones repetitivas Quiero que veáis el juego, la gracia del juego O sea, las misiones más bonitas ¿No? Entonces, igual haremos alguna secundaria Para ver de qué tipo son Y poquito más Yo creo que con eso Además, además Ya os comenté en el anterior capítulo Que todavía no estoy en mi cuenta Porque estoy sacándome platino en mi cuenta Y no quiero sobreescribir mi partida Pero en cuanto termine con el platino Cambiaremos a mi cuenta Y ahí ya Haremos todo bien ¿Vale? Entonces, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Plantas verdes Aquí tenemos plantas verdes Se me hace Se me hace muy raro Porque ahora Las armas Ya os dije en el primer capítulo Las armas ya no son tan poderosas Como lo que te... Toma, me cago en día ¿Habéis visto? ¿Qué hostia la ha metido? Vale No son tan poderosas Como las que tenía yo Y ahora tengo que andar Con un poco más de cuidado Porque yo en mi cuenta Andaba súper ligero O sea, porque Iba todo a tope Pero claro Ahora no voy a tope Y como me metan a un lío La voy a cagar un poco, eh Ya os digo Voy muy confiado Fijaros ahí Al principio este juego No es tan fácil como esto Como los anteriores Far Cry, eh Cuando le pillas el truco, sí Cuando le pillas el truco Ya dices Ah, vale Ahora entiendo ¿Por qué esto es así y así, no? Pero Pero al principio, ostras Cuesta, eh Cuesta Cuando vienen los animales Los... Es que ahora Mientras vayamos Vale Mientras vayamos andando por aquí Veréis que saldrán lobos Saldrán tigres Saldrán leopardos Saldrán un montón de animales Que nos atacarán Y es una... Es una jodida Entonces lo primero que vamos a hacer Después de conseguir el cebo Es intentar amaestrar a un esto Tomar a... A un tigre esto De dientes de sable No, de sable no Eso me invento yo Vale Cuidado Enemigos Enemigos Vale Uh, uh, uh Cabrón Vale Vale Claro, es que Estoy muy acostumbrado A ir directamente Con armas mejores Estoy muy acostumbrado A darle al triángulo Para curarme Y curarme Tres y cuatro Barritas de golpe Y claro Tengo solo dos de vida Es que No me doy cuenta de eso No me doy cuenta de eso Y me van a matar seguramente En alguna así Por... Por pensar que estoy en... En la partida completa, ¿no? Pero bueno Intentaremos Intentaremos que no... No pase eso Así que vamos allá Vamos a entregar Las hojas Y vamos a curar A nuestra querida Saila Lleva las hojas A Saila Saila Ti walna ye Shaja Tanhi Tshlauta Tshlauta Tanhi Es lo que quería hacer En la primera cita Si señor Muy agradable Te escupe a la mano Y luego Que le frotes la espalda Así es como se ligaba Chavales Hombre Si lo miras Con perspectiva Eso de la espalda Parece otra cosa Quasí Por eso Chavales Pantale Su Lleva ¡Suscríbete! Vale, 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 vale Muy bien, eh Pues tendremos que ir a explorar un poquito Vamos a empezar con Con esto A coger campamentos y tal, los típicos campamentos estos Para viajes rápidos y todas estas cosas Lo que haré, lo que haré fuera de cámara Más tarde, más tarde Es, en ese momento Ah, vale, ahí, mira, tenemos aquí uno Vale, perfecto Lo que haré, espera un momento Vale, lo que haré un poco más tarde Es Es fuera de cámara conseguir los campamentos Aparte, vale Y así, yo que sé, tener los viajes rápidos Ya establecidos, total al final Los campamentos, una vez que cogemos uno Los demás son casi iguales, o sea Me refiero a matar gente, matas a la gente Que hay en la zona y ya está, el campamento es tuyo Entonces, tampoco me quiero pasar 50 capítulos Haciendo lo mismo, para que no os rayéis Entonces, cogeremos a un campamento Cogemos 3, 4 campamentos Y lo demás haré fuera de cámara y ya está, vale Entonces, para que... Sin más Esos son como misiones secundarias Son parte de las misiones secundarias Ya veis, el entorno es bastante bonito Hay un lugar bastante impresionante Que además es un trofeo Es como, no sé, el lugar más alto de oros Y desde ahí se ve todo, todo, todo el terreno Es súper bonito Súper bonito Bueno, es que no puedo señalar ahora Iba a enseñar el mapa, pero no puedo señalar ahora Mira ahí, joder Claro, cuando vas con el tigre Todos los animales que hay en el entorno Se asustan O sea, no se acercan a ti Claro, ahora Yo, claro, veo animales por ahí Yo voy corriendo Pero claro, no tengo el tigre ahora yo Aquí Y es una putada Porque ahora tengo que correr Si no, les tengo que matar Es una putadica Es una putadica Vale Vamos a ir un poquito más tranquilo Vale ¿Veis esos puntos que se han aleatoriamente? Que se han ido ahora mismo Me cago en la leche Joder, ya veis Vale, este es un perro Carne y piel de perro salvaje ¿Vale? Pellejo animal Vale, perfecto Ahí está No, sin más Pues cuando O sea, vamos a subir esto Perfecto Ahí estamos Vale No, pues eso Que haremos los campamentos Algunos campamentos Y luego los demás Ostras ¿Por dónde? Joder, no tengo ni el gancho, tío Vale, vamos a ver Desde dónde podemos subir Vale, hay que rodear por la derecha Hay que rodear por aquí Eso es Ahí está Vale Luego habrá que matar también cerdos Y jabalís Y tal No te escapes Hombre Ven aquí Ven aquí ¿Me tienes miedo o qué? Está buen Cuidado, cuidado Que viene un jabalí detrás mía Vale Voy a ir cogiendo pieles Porque vamos a necesitar las pieles Ah, es un perro Pira Sí, eso es Hay dos tipos de campamento Una son las piras Que son estas Que hay que matar a los enemigos Y encender una hoguera Esta hoguera gigante Y la otra es Los campamentos típicos De que hay que matar a la gente Y ya está Entonces vamos a ir con un poco de cuidado Pero aquí tiene que haber enemigos Debería Igual en la primera no había enemigos Ah, pues igual en la primera no hay enemigos Sin más Vale Y ahí tenemos Tenemos un viaje rápido Y tenemos un campamento Como veis Hay 16 Y de los otros hay 15 Entonces, pues bueno Son 30 y pico En total Como veis Esto también ayuda Ayuda a tener Más gente Como veréis ahora A ver si la parte derecha pone La pantalla Ahí Ves Población 5 Vamos aumentando la población O sea, hay más gente En nuestro En nuestro pueblo Y eso hace también Que mejoremos ciertas cosas Entonces Bueno, todo es un todo ¿No? Vale Vamos a Sí, vamos a tener que ir Para aquí Sí Vamos para allá Vale Ah, en nuestro proceso De reclutamiento Tenemos que ir a por gente ¿Vale? Tenemos que ir a por gente Chaval, así Vale Igual voy cazando también cabras Y tal Vale Ahí Las flechas se recuperan Y las lanzas también Pero como lanzas Que ya no tenemos Así que Vale Vale Muy bien Muy bien Muy bien No Vamos a apagar Eso es Eso es Y eso es Cogemos las flechas Para tener Tengo cuatro ¿Por qué tengo cuatro? Eh, qué cerdo Se ha perdido una flecha No sé No sé dónde he perdido Pero vamos En algún sitio he perdido la flecha Vale Ya veréis Es muy satisfactorio Cómo subes de nivel Y cómo vas aprendiendo cosas La verdad que Te sientes como cada vez más fuerte ¿No? Y te gusta subir de nivel A mí por lo menos Me ha parecido que está muy bien equilibrado El subir de nivel Me ha parecido que está muy bien equilibrado Vale Vamos a ir cogiendo pizarra también Que al principio necesitamos bastante Vale Este tío es uno de los tíos más peculiares del juego Ya veréis ahora por qué Vale ¡Vamos! Vale 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 ¡Vamos! 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 Cuéta, Valsnar ¡Valsnar! ¡Valsnar! jajajaja es un poco asqueosillo el tio tambien hay que decir jajajaja cosas mas asquerosas no puedo hacerte tio madre mia como sabe mi nombre este tio nos da esta especie de cosas no se que coño es eso pero nos da eso y nos volvemos y empezamos a ver visiones pero supuestamente las visiones tienen que ver con la realidad son como visiones reales o no se no son alucinaciones sino que son cosas reales y el tio ve como el futuro ve asi y ademas tambien hace que podamos controlar los animales entonces podemos domarlos y aqui es donde empieza lo bueno porque empiezas a domar animales y es brutal y mira que los animales a mi al principio no me gustaba la idea de llevar un animal y bueno no me gustaba sin mas no me hacía tampoco gran ilusión y luego ostras luego le coges ahi le coges cosilla eh sigue al guia esta parte es muy muy abstracto todo asi que tranquilos todo muy abstracto aqui si no es bonito eh las cosas como son es muy bonito el juego la gente lo criticó mucho porque a ver si en partes vamos tiene mucha razón de que se parecen mucho a los Far Cry anteriores en tema de jugabilidad yo tambien comparto esa opinión eh pero me refiero que coño me parece un juego bastante bastante decente osea decente y divertido osea no se una cosa es que que la gente opine y diga vale se parece mucho a los anteriores vale pero pero yo tenia una imagen osea la gente me habia dado una imagen o la gente que leo los foros y tal me habia dado una imagen que era malo el juego osea bastante cutre y no es asi no es asi es muy divertido vamos es joder es como joder como los anteriores Far Cry osea es que la misma sensacion de de no se libertad diversión eh no se es lo mismo lo mismo si os gusto a los anteriores este os va a gustar joder joder me ha dado eh voy a apagar el micro un momento no 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 vale uy que me choco estoy mirando una cosa vale 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 estaba mirando una cosa y casi casi me la pego vale espero 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 que la voz se haya grabado al cabo de la leche ahora estoy con yo creo que se ha grabado pero no pero quedaos que no se ha grabado madre mia porque le daba a la tecla y resulta que me voy a quitarse ese ajuste creo que aquí termina la visión ah no 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 todavía no no se si al guia ya veis hay toda clase de animales los leopardos no estos son no leopardos es el anterior esos son leones de asca no 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 me acuerdo no se pero hay un montón de animales dos dos chiste chiste quien dice chiste tío que es que es chiste osea ahora tenemos el poder de tener un búho es bonito eh el búho eh como se ve esta muy guay visión de animales completado vale perfecto pues ya tenemos al búho ya estamos consiguiendo poco a poco lo básico y los cebos tenemos no se si temo los cebos no se si temo los cebos no se si temo los cebos Muy bien Muy bien Señor de las bestias Vale, pues Pues ya está Me parece que hemos terminado la misión aquí Ahí como veis hay un punto amarillo Que es Una misión de estas aleatorias Que salen Simplemente hay que ayudarles y listo O sea, ayudas a la gente de ahí y listo Ya veis que poco a poco se van abriendo aquí Nuevos focos Que incluso igual iría en el siguiente capítulo Ya al siguiente foco Igual sí, eh, sí, sí, me animo a ir al siguiente foco Así que nada, vamos a dejar este capítulo aquí Espero que os haya gustado, si os ha gustado un like favorito Os agradecería muchísimo y nada, nos vemos en un siguiente vídeo Un saludito y adiós